Esta semana en Opción New York. Yo le pregunto a Dios, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que yo no logro entender. ¿Es algo que sale personal, la filantropía y la clase de ser humano que tú eres o es algo que está combinado con la organización? ¿Puedo hacer la entrevista en español o se siente más confortable que sea en inglés? En inglés, por favor. Para él, para mí también. Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Ey, no siga cantando que después no me deja el guiso a mí. ¡Suscríbete al canal!